los que me 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 hola hola qué tal que me amigos y crimen amigas que dejarán de corazón bienvenidos a un novio para el canal antes que me salvo bien mi dato que es en su la y se suscriban y activen la campanita ahora sí pero bueno les voy a enseñar algo que está pasando en el roblo una noticia importante chicos y chicas y bueno antes comencé quiero que ustedes me comenten si la podían conseguir o no pero no la cara la super happy fake que hace como una semana un mes había dicho en mi comunidad en la comunidad del canal que era mi cara favorita y que está demasiado cara y bueno como les digo en mi cara favorita así que estaba feliz cuando vi esto de que se podía conseguir gratis pero cuando entre chicos no la puede conseguir ahora le explico pero hay personas que dicen que si la pudieron conseguir si se consigue si se si estaba gratis pero no se podía conseguir si lo estaba para los que no lo está si lo estaba pero no se podía conseguir pero hay personas que dijeron que si la consiguieron y hasta pusieron fotos como esta que están aquí hay personas estuvieron subiendo fotos de que si la pudieron conseguir gratis ahora mismo la cara la desactivaron pero no quiero ver si ustedes la pudieron conseguir o no y si todavía la pueden conseguir traten a ver y me comentan porque me gustaría saber si alguien la pudo conseguir o si solo era un bug y no se podía conseguir pero bueno quisiera saber porque varias personas están diciendo que si la pudieron conseguir hasta un dueño de una página muy confiable de noticias de roblox dijo que si la pudo ya la pudo conseguir así que por eso quería saber pero no a la chete que este vídeo bye 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 me fui